El 16 de diciembre se cumplen los primeros 100 años del nacimiento del poeta gaditano Rafael Alberti, que nos abandonó el 27 de octubre de 1999. En la obra del autor de Marinero en tierra se combina la tradición con la vanguardia, la modernidad con el clasicismo. Hola, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos al sur. En octubre de 1993 un equipo de esta casa de Canal Sur Televisión formado por José María Bernaldez, Pilar Álamos y Rafael Ariza tuvo el privilegio de grabarle una entrevista en su casa del Puerto de Santa María que con el paso inexorable del tiempo se ha convertido en un documento de primera mano pues fue la última conversación que Rafael Alberti mantuvo con una televisión. Este es nuestro homenaje de hoy en su centenario y el primero de una serie de reportajes que le dedicaremos a lo largo del año que viene. La memoria de un poeta fundamental en nuestro Al Sur de hoy. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes las olas de ciertas llanuras, Al galopar, galopar, hasta el terreno suena, A galopar, a galopar, hasta el terreno serenar. A corazón suenan, suenan, suenan las tierras de España en la serradura. Galopa, callo, catralbo, gíete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta el terreno serenar. A galopar, a galopar, hasta el terreno serenar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va a entrar en tu hogar. Galopa, callo, catralbo, gíete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta el terreno serenar. A galopar, a galopar, hasta el terreno serenar. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente, cómo en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que dio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Los amigos, éramos Amas Alonso, Emilio Prado, el otro... Alto Laguirre. Alto Laguirre, Manuel Luis Alto Laguirre, era muy amigo. Además publicó usted sus primeras cosas en Litoral, ¿no? En Litoral, usted se sabe mejor. En Litoral, es verdad. La revista de los dos, de Prados y de Alto Laguirre. Claro, que era la primera revista muy bonita, que jugó un papel muy grande en la generación nuestra, en el comienzo de nuestra generación. Así que realmente es un dato muy bueno que usted añade a aquellos años que eran tan preciosos y tan llenos de entusiasmo, de fe y de poesía y de buena memoria que teníamos. Todos una gran memoria, que recitamos de memoria toda la poesía española de aquel momento. En la ciudad gaditana del puerto de Santa María, a la derecha de un camino, bordeado de chumberas, que caminaba hasta salir al mar, llevando a cuestas el nombre de un viejo matador de toros, Mazantini, había un lugar de retamas blancas y amarillas llamado la arboleda perdida. Todo era allí como un recuerdo, los pájaros rondando alrededor de árboles yaídos, furiosos por cantar sobre ramas pretéritas, el viento trajinando de una rama a otra, pidiendo largamente copas verdes y altas que agitar para sentirse sonoro. Las bocas, las manos y las frentes buscando donde sombrearse de frescura, de amoroso descanso. Todo sonaba allí a pasado, a viejo bosque sucedido. Hasta la luz caía como una memoria de luz y nuestros juegos infantiles, durante las rabonas escolares, también sonaban a perdidos en aquella arboleda. Ahora, según me voy adentrando, haciéndome cada vez más chico, más alejado punto por esa vía que va a dar al final, a ese golfo de sombra que me espera tan solo para cerrarse, oigo detrás de mí los pasos, el avance callado, la inflexible invasión de aquella como recordada arboleda perdida de mis años. La arboleda perdida, bueno, es para mí un personaje de mi vida, ¿verdad? La arboleda, yo la cito constantemente y y hablo de ella como como una persona de mi obra, ¿verdad? Así que yo la arboleda la cito constantemente y y hablo de ella con, como diría, con demasiado apego, ¿verdad? A María Teresa hacía ya casi seis años que la conocía. Había hecho su aparición cuando yo surgía como de un sótano profundo del que no pensaba encontrar nunca la salida. Andaba yo por aquel tiempo desesperado pegando feroces poemas manuscritos por las paredes de Madrid y en ese momento fue cuando sentí que unos rubios cabellos se derramaban en mis manos haciéndome subir al sol y sentir que en el mundo la primavera no había desaparecido. Yo me arrancaba de otro amor torturado que aún me tironeaba y me hacía vacilar antes de refugiarme en aquel puerto. El paso de María Teresa era tan luminoso que alborotaba el tráfico. Tenía escasamente veintiocho años cuando la conocí. ¡Oh! El coche aquel de aquella noche por lugares desconocidos. Yo era bastante pobre entonces aunque ya comenzaba a ganar algo. Por todas partes ya íbamos siempre juntos aunque todavía no habíamos podido casarnos. Vivíamos entonces en una bella terraza de la calle Marqués de Urquijo contemplando los ponientes inolvidables de la sierra del Guadarrama. Allí, en aquella terraza tuvimos a Niebla la cándida perra ovejera irlandesa que encontró Pablo Neruda con una pata rota en una noche borrosa de otoño. Adiós María Teresa. Esta mañana amor tenemos veinte años. Y con María Teresa tenía hacía teatro muy bien dirigía dirigía teatro. Hicieron ustedes la numancia ¿no? La numancia eso lo hicimos con un éxito muy grande. ¡Uf! La numancia Rafael llevaba puesto su uniforme yo el mío otra vez la carretera. ¿Cuántos kilómetros recorrimos así la mano en la mano lealmente? Y ya sin miedo corríamos hacia el final porque nuestro coche no podía ir ya hacia Toledo o hacia Talavera o más cerca hacia el teatro de la zarzuela por favor. Entré en un teatro grande destartalado con solera chirriaban las tablas había ecos de todas las épocas pasadas esos murmullos interminables que los visten y voces y música. Ahora pienso que los bombardeos resonando en la techumbre no asustaban al pueblo comedor de semillas de girasol apretadas las parejas que pronto iban a separarse abrazados los hijos a las madres que se quedaban solas. Había un heroísmo en la sala tan atenta que correspondía a los personajes era todo un grito un combate una razón de vida heroica lo que se escuchaba lo que se veía nunca hubo mayor correspondencia entre una sala y un escenario allí los numantinos aquí los madrileños. Madrid yo hacía muchos poemas y sí Madrid corazón de España late con pulsos de fiebre si ayer la sangre la hervía hoy con más calor la hierve ya nunca podrá dormirse porque si Madrid se duerme querrá despertarse un día el alba no vendrá a verle no olvides Madrid la guerra jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte rondan por tus y las halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados tus calles tuve la gente Madrid que nunca se diga nunca se publicó piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre atroces ríos de asombro han de correr esas fuentes que cada barrio se ora si esa malora viniere hora que no vendrá sea más que la plaza más fuerte los hombres como castillos igual que el men a sus frentes grandes murallas sus brazos puertas que nadie penetre que en el corazón de España quiera asomarse que llegue pronto Madrid se está cerca Madrid sabe defenderse con uñas con pies con codos con empujones con dientes panza arriba arisco recto duro al pie del agua verde el tajo en naval peral en sigüenza en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente Madrid corazón de España que es de tierra que lejos por mares campos y montañas y a otros sones miran mi cabeza cana nunca fui a gran nada nunca fui a gran nada mi cabeza mi cabeza cana los años perdidos quiero hallar los viejos borrados caminos nunca entre en gran nada nunca entre en gran en gran nada dadle un ramo verde de luz a mi mano una rienda corta y un galope largo nunca vi gran nada nunca vi gran nada que gente enemiga puebla sus adarves quien los claros secos libre de sus aires gran nada significaba lo que Federico era para nosotros verdad él nunca fui gran nada de toda cosa del orca que la decíamos de él de memoria era una cosa fundamental en nuestra formación literaria verdad él nunca fui gran nada venid los que nunca fuiste esa gran nada a sangre caída sangre que me llama nunca fui gran nada a sangre caída del mejor hermano sangre por los humildos y agua de los padres que feliz viaje al corazón del cante cadice era la ciudad que desde rota veíamos al amanecer rafael y yo desde nuestras ventanas era la ciudad de la libertad fundada por los fenicios parece un barco es el barco español que zarpa hacia américa la bahía se abre en redondo hay en ella cinco puertos nuestras ventanas del puerto de rota que es el último y ya llevando sus playas hacia huelva daban a los terraplenes del puerto luego veíamos la playa los médanos en esa playa aprendí a desnudarme detrás de las retamas era una soledad solemne dejaba caer mi pelo por la espalda y qué bien se hundían mis pies en la arena al correr junto a la línea de la espuma se apresuraban los cangrejos reuníamos con chillas eran nuestra fortuna se podían cambiar por besos y por caricias cádiz al frente y toda la playa todo el mar para nosotros un día nos llamaron por teléfono desde madrid una voz muy alegre la de mi madre nos gritó viva la república que se ha proclamado la república en españa el rey ha salido para cartagena pero qué día es hoy 14 de abril rafael y yo nos miramos enternecidos para nosotros la república había llegado al pueblecito de rota pero rota no se movió esparcido el cabello por la espalda que fue del sol desprecio y maravilla Silvia cogía por la verde orilla del mar de Cádiz conchas en su falda el agua entre el cabello de esmeralda para que entrase más el curso humilla tejió de mi invernalta canastilla y la puso en su frente por guirnalda mas cuando ya desamparó la playa Malaya dijo el agua que tan poca con su sed me abrazó pies y vestidos yo estaba cerca y respondí Malaya la sal que tiene tu graciosa boca que así tiene abrazados mis sentidos el mar la mar el mar solo la mar por qué me trajiste padre la ciudad por qué me desenterraste del mar en sueños la marejada me tira del corazón se lo quisiera llevar padre por qué me trajiste acá si mi voz muriera en tierra llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra oh mi voz condecorada con la insignia marinera sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela al día siguiente de nuestro encuentro en el teatro nos recibió Pablo Picasso abriéndonos él mismo la puerta cuando este hombre aparece hay una fosforescencia rodeándole puede que le viniese entonces de la onda de sus cabellos encanecida ya suele vestir casi al descuido con corbatas llenas de luz nos aceptó cariñosamente bondadosamente notamos que seguía el rumbo de nuestros ojos atraídos por seis butacas de raso cada una de color distinto como toreros esperando hablamos un momento y nos invitó a subir a su taller vamos a ver lo que estoy pintando y nos enseñó los primeros balbuceos del Guernica aún no estaba concluido el gran cuadro que aterraría los ojos de las gentes mucho más que cualquier verdad fotografiada era el primer cuadro político donde gritaba el horror de nuestro tiempo fue el asombro del pabellón español en la exposición de París yo he escrito mucho para Pablo para Picasso muchas cosas que están a veces no están recogidas todas juntas sino son dispersas pero son cosas importantes yo a Picasso le he querido mucho y he influido muchísimo en mi poesía verdad así que realmente yo le debo mucho a mi amistad con con Pablo verdad que era un personaje eso tenía muchas gracias dice yo me encantaría ser director del Museo del Prado como me han nombrado pero que me dejaran hacer lo que yo quisiera yo no me importa nada ni tengo ninguna vanidad por por ser director pero lo que yo quisiera es ciertas molduras maravillosas que hay las molduras no otras cosas me las llevaría con mucho gusto para cuadros míos cuando pienso en la pintura pienso muy seriamente en lo que es la pintura para mí verdad pero yo no sé si si la poesía es una cosa que me que me arrastra más yo creo sí aunque la pintura se me se me mezcla con la con la poesía en fin yo soy un poeta así mezclado de las dos cosas me gustan mucho las dos cosas verdad la poesía me gusta mucho mezclarla con la pintura a Madrid yo me fui para ser pintor sí Dios mío yo tenía pinares en los ojos y alta mar todavía con un dolor de playas y de amor en un costado cuando entré al cielo abierto del museo del Prado asombro quien pensara que los viejos pintores pintaron la pintura con tan claros colores que de la vida hicieran una ventana abierta no unbrilla como yo creyera ingenuamente cuando mi vida de los pinos y de la mar mi mano trapezaban los pinos y la mar de Tiziano para mí lo mismo que antes yo no no disminuyo el valor de ser comunista en absoluto en absoluto yo creo que ser comunista es una cosa es una cosa de una gran categoría y de un gran valor ¿verdad? porque seguir siendo comunista no para mucha gente quizá no les guste ¿verdad? pero para otros creo que es una cosa en la vida una conducta y una cosa que no que no creo que esté muerta para nada no en España se requerir y yo tengo cierta cierta popularidad y cierta cierto nombre ¿verdad? yo no creo que se haya portado mal ¿verdad? hombre yo creo que sí en cierto modo de mí se me ha tenido mucha consideración ¿verdad? vamos a saber pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos un hombre solo una mujer así tomados de uno en uno son como polvo no son nada no son nada tendrás en la enfermería que alegría coge mi torillo fiero que es salero de la gloria a tus pitones bajé gorrión de oro a jugar contigo al toro no a pedirte explicaciones a ver si te las compones y vuelves viva el chiquero que es salero coge mi torillo fiero alas en las zapatillas céfilos en las sombreras canario de las barreras vuelas con las banderillas campanillas se nacen en las chorreras que es salero coge mi torillo fiero te dije y te lo repito para no comprometerte que tenga cuernos la muerte a mí se me importa un pito da toro torillo un grito y a la gloria en las galillas que es salero que te arrastren con las morillas coge mi torillo fiero Rafael le has dicho muchas veces que siempre ha sido muy guapo adidoso no pero nunca me han dicho que era guapo ahora pero nunca me han dicho que era feo no es verdad siempre ¿a qué es consciente de que era muy guapo? siempre he tenido conciencia por ejemplo de que nunca me llamaban feo ¿sabes? no siempre me elogiaban físicamente la gente la muchacha la mujer la novia era muy seductor siempre ¿no? porque además lee muy bien y tiene una poesía tan hermosa si no yo he tenido cierto atractivo para la gente y la verdad que recuerdo ¿no? ¿que modesto? si en fin